Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues espero que muy bien. Yo muy contento de tenerlos nuevamente por aquí en un video más en esta sección de tutoriales. Mi nombre es Lennar Cano y el día de hoy vamos a aprender a cómo dejar tus tenis blancos como nuevos. Es un video súper rapidísimo, pero yo creo que te va a ser de gran ayuda. Bueno, pues sin más que decir, comenzamos. Un tip que te voy a recomendar y que la verdad me ha servido muchísimo al momento de lavar mis tenis es que dejes tus tenis remojando en agua con jabón. Si los dejas una noche te aseguro que los resultados van a ser satisfactorios y vamos a despercudir nuestros tenis. Y si eso no te funciona, no te preocupes, no te preocupes, ya que es momento de ir corriendo a nuestra cocina por el bicarbonato de sodio. Tenemos que diluirlo con un poco de agua, pero la consistencia debe de quedar un poco pastosa, no debe de quedar tan líquida. Esto para que tenga mayor efecto el bicarbonato. Con ayuda de un cepillo dental, con algún cepillo que tenga, suavemente vamos a ir limpiando el calzado. Hay que hacerlo con cuidado porque si no se nos va a desgastar. Una vez ya teniéndolo listo, recuerden enjuagarlo muy bien. Y si nuestros tenis tienen manchas que digas, no, bueno, no puedes manchar. No problem, amigos. Ahora lo que vamos a utilizar es un poco de vinagre blanco. Tenemos que repetir el mismo paso que hicimos anteriormente. Tenemos que mezclarlo y tener una consistencia pastosa. Solamente lo vamos a aplicar en aquellas áreas que se nos haga más difícil quitar esas manchas. Pero por favor, enjuáguelos muy bien, enjuáguelos muy bien, porque si no se nos van a quedar residuos y se nos van a manchar. Y por último paso, para que nuestros tenis queden perfectamente limpios, vamos a lavar nuestras objetas de la misma manera. Yo les recomiendo que los dejen remojar un poco en agua y con jabón para que sea más efectivo. Una vez esto hecho, los podemos lavar muy bien y van a quedar blancos. Ya que los hayamos enjuagado perfectamente, vamos a dejarlos no en el sol, sino en la sombra y así evitaremos que nuestros tenis se pongan de color amarillo. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustaría ver algún video en especial, algún video que te gustaría que hiciera, déjamelo aquí en la cajita de los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Mi nombre es Len Arcano y me despido. No tengo nada más que decir. Mídense mucho, amigos. Chau, chau.